¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso que el Señor nos ayude. ¡Gloria a Dios! El hijo que quedó en la casa dice que tenía esos síntomas. En vez de gozarse de que el hermano haya llegado a la casa, le vino a envidia. ¡Gloria a Dios! Y así muchas veces en la casa, hermano. ¡Gloria a Dios! En la casa. Los que están en la casa. Por eso que Dios nos ayude. Si tenemos, ¡Gloria! Esos síntomas en la vida de un cristiano, tenemos que humillarnos. ¡Gloria a Dios! Que el Señor nos cambie. ¡Gloria a Dios! Porque nos engañamos a nosotros mismos, dice lo mismo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Una cosa es tener celo por Dios. Y otra cosa es tener celo o envidia de la carne. ¡Gloria a Dios! Alabados y al nombre del Señor. Abra su Biblia, Libro de Josué. Capítulo 7. Gracias. Gracias, Señor. Dios bendiga la vida del Pastor José, que en esta noche puede estar con nosotros. Aleluya. Libro de Josué, capítulo 7. Gracias. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. En el versículo 4 vamos a leer, 4 y 5. Si lo hemos encontrado, decimos ¡Amén! ¡Amén! Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. y los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Amén! ¡Amén! A la palabra del Señor. Tome su asiento. ¡Gloria a Dios! Damos gracias al Señor. ¡Gloria a Dios! Por su amor y por su mucha misericordia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, estamos en los tiempos finales. ¡Amén! A donde uno tiene que meditar su vida espiritual. ¡Amén! ¡Aleluya! No mire al hermano ni a la hermana. ¡Gloria a Dios! No mire al vecino. Mírese a usted. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cómo está su vida. ¡Gloria a Dios! Porque cada uno vamos a dar cuenta delante del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como dice la Biblia, la salvación es individual. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no voy a dar cuenta por mi esposa. ¡Gloria a Dios! Como pastor voy a dar cuenta por la Grey. ¡Aleluya! ¡A la mano sea el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! La salvación es personal. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Sobre la bendición de Dios. Muchas veces hoy, muchas veces se habla de bendición, de que traiga cinco mil, Dios le va a bendecir con veinte mil. ¡Bendito! Y cuántas cosas. Pero la bendición de Dios no es así. ¡Gloria a Dios! La bendición de Dios. Esa, ¡Aleluya! Está en la obediencia. ¡Aleluya! En obedecer a Dios. El Señor dice en su palabra, estoy asquiado. ¡Aleluya a Dios! De los sacrificios. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! De los holocaustos. Lo que yo estoy demandando es obediencia. ¡Bendito Dios! Es mejor que los sacrificios. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Alabados sea el nombre del Señor. ¡Bendito Dios! El pueblo de Israel tenía victoria. Cuando ellos estaban en obediencia. Y aún Dios testifica del pueblo. Cuando usted ve y lee el libro de números. Dios habla y testifica. No tengo contra Jacob. ¡Aleluya! ¡Rebeldía! Dios estaba contento con el pueblo. Porque ellos venían en obediencia. Obedeciendo todos los preceptos que Dios le mandaba. Y dice que no había. ¡Aleluya! Enemigos que se pusieran frente del pueblo de Israel. Y se separaban. Dice que desmayaban. ¡Aleluya a Dios! Alabados sea el nombre del Señor. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y el pueblo murió Moisés. Y Dios levantó a Josué. Como, ¡Aleluya! El sucesor de Moisés. ¡Aleluya! Que iba a guiar al pueblo. ¡Aleluya! Y cuando él asume la responsabilidad de llevar adelante el pueblo. Dios le habla a Josué. Y le dice, mira que te mando. A que te esfuerces. Y seas valiente. ¡Aleluya! Que medites en este libro. De día y de noche. ¡Aleluya! Para que todo lo que emprendas. Sea prosperado. ¡Aleluya! Porque yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés. Así estaré contigo. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya al que vive! Y Moisés. ¡Aleluya! Y Josué. ¡Aleluya! Venía. ¡Aleluya! Trayendo al pueblo. En victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted va a ver las victorias que el Señor viene dando. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Pero dice que fueron a ver esta ciudad ahí. Y dice que eran un ejército no muy grande. Y le dijeron no suba todo el ejército. ¡Vayan tres mil hombres! Que van a poder vencer a este... ¡Aleluya! Este ejército. ¡Bendito Dios! Pero sabe algo que subieron. Pero dice que ellos... ¡Aleluya! Fueron derrotados. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué fue derrotado? Y esto que yo quiero que usted entienda, amada iglesia del Señor. ¡Aleluya! La victoria... Y siempre vamos a tener victoria cuando andamos en obediencia. ¡Aleluya! Cuando obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a nuestros pastores. ¡Aleluya a Dios! Vamos a andar en obediencia. ¡Aleluya! Y Dios se alegrará. Se pondrá contento, gozoso. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Así como le dijo a Jehú... ¡Por cuánto ejecutaste todo lo que estaba en mi corazón! ¡Aleluya! Amado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Qué lindo es ponernos contentos a Dios cuando obedecemos! ¡Aleluya a Dios! Y Él nos va a dar victoria. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, hermano! Porque la obediencia... ¡Aleluya! Nos abrigamos bajo la sombra de lo omnipotente. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y si estamos bajo la sombra de lo omnipotente, siempre estaremos en victoria. ¡Aleluya a Dios! Mucha gente quiere maldecir a la iglesia. ¡Aleluya a un brujo que están escuchando en esta noche! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! fiel y es verdadera porque aleluya Balán dijo no puedo bendecir a lo que Dios ha bendecido no puede ser revocada la palabra de Dios aleluya pero yo te voy a dar un secreto yo te voy a dar un secreto para que el pueblo sea maldecido y como es el pueblo maldecido cuando usted le da la espalda a Dios cuando usted ama más el pecado más la ira, el celo, el peito la contienda, está dando la espalda a Dios alabado sea el nombre del Señor y eso es lo que cuando usted comete pecado se echa la maldición y esa maldición le trae derrota aleluya alabado sea el nombre del Señor el pueblo descendió derrotado se desanimó como muchas veces el cristiano se hace tantas preguntas porque me siento derrotado porque esto comencemos a enderezar lo torcido comencemos a enderezar alabado sea el nombre del Señor aleluya bendito Dios y que le dijo y lo primero que venimos nos quejamos delante de Dios porque el pueblo vino y dice la Biblia que Josué fue y se quejó delante de Dios aleluya y muchas veces el hombre la mujer se queja pero no mira lo que tiene que aleluya enderezar no mira lo que tiene que limpiar aleluya para que Dios nos dé victoria tenemos que dejar el pecado tenemos que dejar la maldad aleluya alabado sea el nombre del Señor porque si no vamos a tener derrota aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya entonces dice que Josué fue aleluya a decirle en el versículo 8 ay Señor que diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos porque los calaneos y todos los moradores de la tierra oirán y no rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra y entonces que harás tú a tu grande nombre y Jehová le dijo a Josué levántate aleluya porque te postras aleluya porque a veces la gente cuando aleluya hace las malas cosas las malas obras de Dios se dobla su rodilla a orar aleluya a Dios cuando saben que donde está el problema que tiene que levantar ir aleluya alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Cristo porque te postras sobre tu rostro Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también ha tomado del anastema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus vencedores a veces decimos que la mentira no es pecado aleluya y cuantas cosas tenemos que ordenar aleluya aleluya porque estamos sirviendo a un Dios verdadero a un Dios que no aleluya que no hay mentira en el cristiano no tiene que haber mentira no tiene que haber engaño aleluya la Biblia dice el que antes robaba ya no roba más ya lo hurta más aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya y que victoria va a tener hermano que victoria que estamos pecando bendito Dios yo hoy busco un culpable el hombre el culpable es uno mismo porque que dijo el Señor cuando le habló al pueblo hoy yo le pongo la bendición y la maldición ustedes son los que cogen si cogen la bendición ahí está la obediencia todo lo que hay que obedecer obediencia 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 y todas estas bendiciones te van a seguir pero si tú me desobedeces todas estas maldiciones cuando el hombre peca cuando el hombre la mujer da la espalda a Dios se echa echando la maldición uno solo se maldice y eso tenemos que entender amada iglesia del Señor aleluya nadie puede maldecirnos si nosotros si no somos nosotros mismos nadie aunque se reúnan 50 brujos cuando usted está en obediencia aleluya Dios levantará su cabeza porque está en obediencia aleluya nada le tocará pero cuando estamos en desobediencia corremos peligro aleluya Dios quita la protección entonces corremos graves peligros por eso tenemos que andar en obediencia amada iglesia del Señor si quieres ser victorioso aleluya que Dios nos ayuda el pueblo se aleluya se desvaneció o desfalleció se desanimó a veces el pueblo cuando tiene una derrota si usted tiene derrota tiene que mirar observar donde está el problema aleluya y comenzar a enderezar lo que está torcido si hay problema en el hogar enderezar el hogar enderezar a nuestros hijos enderezar a nuestra hija enderezar a los hermanos enderezar la iglesia alabado sea el nombre del Señor aleluya y Dios nos viene hablando que vamos a tener que ejecutar estas cosas para que Dios nos dé victoria porque yo quiero agradar a Dios al hombre aleluya en esta noche si queremos victoria tenemos que agradecer gloria a Dios